Buenos días, buenos días a todos nuestros seguidores, estamos a través de Notiomol Tramitiendo en vivo la quebrada de los achotes nuevamente Nos azota, nuevamente se desborda la quebrada de los achotes Cindy, hey, Cindy, sea prudente niña Nuevamente la quebrada de los achotes se desborda Nuevamente los vecinos estamos siendo afectados por la quebrada de los achotes Estamos tramitiendo, pues, otra vez se nos ha metido la quebrada a la casa Otra vez se nos metió el agua a nuestra casa Lastimosamente estamos de nuevo con el agua al cuello Nuevamente aquí, desde la comunidad de los achotes Estamos tramitiendo en vivo Cada vez más las Las fuertes lluvias han hecho que la quebrada se rebalse nuevamente Otra vez estamos siendo afectados Se nos metió la quebrada se nos metió en la casa Se nos metió en la casa esta quebrada Los aluviones han sido insuficientes para detener toda esta agua Han sido totalmente insuficientes No hubo dragado de quebrada que valiera Se nos desbordó nuevamente Se nos desbordó nuevamente nuestra quebrada Aquí en los achotes Los aluviones han sido totalmente insuficientes Y ya está ¡Volá! Todo lo que Dios hace es con un propósito Y todas estas crecientes y todos estos desastres de la naturaleza Pues no es obra de Dios Sino que obra de nosotros los humanos Que hemos dañado con nuestras propias manos la naturaleza Todo esto es causa del daño que les hemos producido a la naturaleza Esperamos en Dios Que la cosa no sea tan grave Y pues estaremos transmitiendo en otro momento Ya que tenemos que salir de nuestra casa ¡Suscríbete al canal! 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 acople el día de mañana sábado gracias a dios pues aunque la tormenta yota fue fuerte pero sacala Jairo, sacala para ver entonces hemos metido la tranca y entonces la tubería está limpia 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 ya estamos listos para trabajar mañana en la aldea de san nicolás fue capturado de este enorme cocodrilo por reporte pobladores de ese sector el día de mañana será entregado a mi ambiente y esto lo van a liberar en una zona protegida el trabajo de los bomberos y el code está presente en estos momentos en esta caída de este árbol esto fue a qué hora leonardo esto fue anoche esto fue anoche fue hace como 10 minutos acabo de pasar por allá y hasta mi carro al otro lado y me dijo un ciudadano que estaba aquí paso rápido el árbol se va a caer se cae rápido y ya se cae eso es ahorita veo que otros daños hasta esta hora tengo en el chat del poder el reporte del tipo de la barra bien acercada las dos barras la barra de montagua prácticamente están llegando a la tuerro que ahorita se salen y se vienen a construir con cajitas a plantel a hacer la vacuna ya no pueden vivir ahí ya no pueden entre otras partes ¿qué es el pronóstico hasta esta hora? lo más fuerte de la tormenta ya pasó ya pasó lo más fuerte anoche nos llovió, viento y todo eso y no tenemos hasta este momento pérdidas de vidas humanas reportadas con estos otros fenómenos primero digo que solo sean pérdidas materiales y lo demás pues intentemos que sobrevivir y adaptarnos a esta realidad gracias Leonardo Serrano es el coordinador del COVID pues aquí trabajando junto con el COVID mire usted eso es lo que está pasando a esta hora aquí en lo que es entre Cuidamel y la raya donde ha caído este árbol sobre el tendido eléctrico es lo que está pasando a esta hora de la mañana miren esto muchachos, estamos aquí en vivo aquí en Santa Lucía, Zacapa la aldea que estaba al otro lado fue arrastrada por el río no vamos a ver si se llevó el puente ahorita nosotros venimos de Chiquimula quedamos atrapados aquí toda la ruta está llena de agua no se puede pasar ni para Zacapa ni para Chiquimula quedamos a media cumbre aquí por Santa Lucía miren eso muchas películas y mira eso y se espera una creciente más grande y se espera una creciente más grande